Cinthia Díaz y Bruno Maña Es vida de la espera que lastima más y más que gritar Te busco y ya no estás, verás no son las horas, la hora que no estás Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte Qué falta que yo sé, si vieras qué ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y darte más bien Y entonces, si te encuentro, seremos nuevamente desesperadamente los dos Y entonces, si te encuentro, te encuentro, seremos nuevamente desesperadamente los dos Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de acostarte, qué falta que pienses, si vieras que te nunca, que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y darle con los dos. Y entonces te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente, los dos a ver dos. Gracias.